Lancia, que dice? La mujer que no quiere al hombre, se acuesta con un chico En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será La mujer que no tiene al hombre, se espera con un baby doll La mujer que no tiene al hombre, se espera con un baby doll En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Se pone un pantalón y se acuesta boca abajo Y si inventa algún dolor, yo no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será ¡Vamos! 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 La mujer que no tiene al hombre, se espera con un baby doll La mujer que no quiere al hombre, se espera con un baby doll En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón Y se acuesta boca abajo Y si inventa algún dolor, yo no sé por qué será 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 La mujer que no quiere al hombre, se acuesta con un baby doll La mujer que no quiere al hombre, se acuesta con un baby doll En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Y yo no sé por qué será 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 No sé por qué será